Buenos días desde Balazic, mi pueblo de Francia. Como cada año hemos venido con la familia francesa a pasar una semana aquí. Todos los veranos desde que soy pequeño venimos a este pueblo que tiene un río muy chulo al lado y lo pasamos muy bien. Y una de las cosas que pasa en este tipo de pueblos es que internet no hay mucho. Y aprovechando esto, he querido intentar hacer una semana sin redes sociales. Varios motivos. El principal, estoy de vacaciones con mi familia y quiero pasar más tiempo con ellos. Es cierto que soy un poco adicto al móvil, lo tengo que admitir. Lo cojo sin pensar. Literalmente estoy haciendo algo que no tiene nada que ver y me desconcentro para ponerme a mirar TikToks o mirar Reels o cualquier otra cosa. Otra cosa que suelo hacer mucho es estar comiendo y ver un vídeo de YouTube. Eso solo lo hago estoy suelo, evidentemente. Otra cosa que me he notado es que mi tiempo de atención es más corto que cuando era pequeño y no usaba el móvil. No sé si es una realidad o algo que simplemente yo creo, porque de pequeño no me fijaba cuando me desconcentraba tanto como ahora. Pero ahora igual puedo estar o viendo una película o hablando con alguien o haciendo cualquier otra cosa y darme cuenta que enseguida saco el móvil para mirarlo, ¿sabes? Por estos motivos quiero probar una semana sin redes sociales. Siendo así, os quiero enseñar las reglas del juego. Voy a decir que no he visto ningún vídeo de gente que lo haga, no tengo ni idea de cómo lo hace la gente. De hecho, empecé ayer de motivada de camino aquí, llevo unas 24 horas. Pero yo creo que la forma en la que voy a hacer es la forma correcta para mí. Voy a dejar por completo tres apps, que son estas de aquí, porque son las que más uso y las que más me enganchan. TikTok, Instagram y YouTube. YouTube es verdad que no me engancha tanto, aunque me gusta mucho, pero lo que sí que hago es ver vídeos muy largos y pierdo bastante tiempo en el día. Normalmente pierdo bastante productividad, pero es verdad que en estos días no tengo tanto trabajo porque es mitad de agosto y casi todas las agencias están cerradas. Y dos, porque intenté adelantar todo lo posible para tener esta semana de vacaciones. Si acaso publicaré algo, pero no lo haré yo, lo hará o Alex o Tania. Es prácticamente lo mismo, es un poco una tontería que no lo use, pero quiero de verdad yo mismo ni entrar en estas aplicaciones. Va a haber otro tipo de aplicaciones que no voy a dejar, como el internet, para buscar cosas, o Google Maps. Pero sí que es verdad que voy a limitarme el acceso un poco, porque si dejo de utilizar Instagram y no sé qué para buscar tonterías en internet, estamos en las mismas. Así que con esto empiezan, aunque empezaron ayer, siete días sin redes sociales. Ahora está toda mi familia tomando el aperitivo, voy a disfrutar con ellos. Camino a la playa, donde siempre vamos a saltar desde que somos pequeños, a pegar unos saltos, a nadar un poco. Y me he dejado el teléfono en casa para no tener tentaciones. Hay que decir que incluso para el WhatsApp lo miro solo cada tres horas más o menos, si hay algo de trabajo importante. Y luego dejo el móvil estar. Tengo que admitir que hoy me han enviado un mensaje, y sin querer, nada más he leído el mensaje y he contestado. He salido, he intentado clicar donde tenía el icono de Instagram normalmente. Claro, ahora lo he movido de sitio y he clicado la nada. Pero cuando me he dado cuenta he dicho uff, por poco ya incumplo la semana, pero de momento todo bien. Suerte que lo he movido de sitio. Es hora de dormir para mí, pero antes os quiero enseñar mi tiempo de pantalla de hoy. Entramos a screen time, miramos toda la actividad. Mi media son 5 horas y 28 minutos, que supongo que gracias a ayer habrá un poco menos. Y hoy, la verdad es que lo he mirado antes de grabar esto y he dicho, ¿cómo puede haber tanto? Pero claro, creo que no he tenido algo en cuenta. 2 horas y 7 minutos. Google Maps, porque he ido a comprar con mi abuela y nos hemos perdido. 22 minutos. WhatsApp, 10 minutos. Notas, 7 minutos. Donde me apunto las cosas importantes. Settings, Spotify, 2 minutos. O sea que he usado bastante poco el móvil. Pero a pesar de eso, me pone que tengo 2 horas y 7. Creo que es, o que Tania, al compartir su internet, ha dejado el móvil encendido. O que cuando me salta las notificaciones del móvil, rollo los mails y todo eso, que no paran de saltar mails. Lo cuenta como tiempo de pantalla. De todas formas, el móvil realmente estaba parado en casa, sin hacer nada. Y como podéis observar, ni TikTok, ni YouTube, ni Instagram. Eso está cumplido. Así que nos vemos mañana, que vamos a hacer bici en familia. Mi padre, Alexillo. Mi padre, Alexillo. Hemos hecho 2 horitas de bici y ahora nos hemos encontrado un problema. Tengo que enviarle unas estadísticas al manager, Juan, pero no puedo usar Instagram. Así que Alex me dice, pida tu móvil y míralo. Y digo, Miquel, no tengo tu Insta. Entonces he tenido que coger su móvil. Y para que veáis que le van a salir un minuto o dos de Insta es porque tengo que hacer esto. Lo tienes en Instagram. Ah, lo tengo apartado. Claro, no quiere... Voy a entrar, eh. Entra. No quiere usar social media, pero quiere seguir cobrando el chaval. El demonio. Estoy viendo Instagram a través de la pantalla. ¿Esto se puede? No lo mires. ¿Qué tengo? ¿Estadísticas? Estadísticas de los últimos 3 meses. Muchas gracias, Alex. Ya es por la tarde, vamos a cenar ahora. Y os quiero contar un poquito cómo están siendo estos dos días y medio de desconexión de las redes sociales. La verdad es que están siendo como unas vacaciones auténticas. A pesar de que estoy grabando el vídeo, creo que es lo más parecido a unas verdaderas vacaciones que tengo desde que hago YouTube. Que ahora como... La verdad es que no sé cuánto hace, 3 años. Cuando estás viendo las redes sociales, aparte de entretenerte y no sé qué, yo muchas veces estoy todo el rato ahí pensando, ah, pues esto lo puedo hacer, pues esto no sé qué, esto no sé cuánto es. Y ahora es como, boom, todo cena. Ahora voy a disfrutar de la cena con mi familia, pero antes vamos a mirar, como es religión, el tiempo de pantalla del día de hoy. 23 minutos en el día de hoy. Bueno, ahora 24. 7 minutos de WhatsApp, 1 de Instagram, que ha sido Alex. Y 9 minutos de Premiere Pro, que es un programa de ordenador. No sé si es porque he editado mi ordenador o algo. Por cierto, he puesto el modo avión cuando no estaba usando el móvil, que es todo el rato. Y así no me saltan las notificaciones y así podemos ver un tiempo bastante más realista. Si alguien sabe por qué pone que he usado Premiere Pro en el móvil, que lo deje en comentarios. Pero yo no entiendo nada. Ahora voy a dejar el móvil hasta mañana y voy a disfrutar de una cena con mi familia francesa. Día 3, os voy a enseñar mi nuevo Instagram. Me ha empezado a leer este libro. De hecho, empecé ayer. Je suis dans le métro. La verdad es que estoy en Francia, solo hay libros de mi abuela. Y es un libro del año 39, como de humor, un poco extraño. Pero la verdad es que lo estoy disfrutando. Ahora, cuando me aburro en el baño, ya no miro tiktoks. Sigo leyendo en el libro. Por favor, tu intimidad. Mientras más pasaban los días, más notaba que mis chakras se alineaban con la frecuencia natural del cosmos. Y mi corazón latía al ritmo del viento que mecía las hojas. Es broma, chavales. Aún no me he vuelto loco. Día 4, sin redes sociales. Aún no estoy meditando, pero pronto llegará. He de decir que el vicio de sin querer ir a clicar a Instagram aún no me lo he quitado. Por suerte, como lo he cambiado de sitio, no llego a entrar. Pero si lo hubiera dejado en el sitio ya hubiera fallado bastantes veces. Porque esta mañana tenía que currar con el móvil. Entre ponerme el hotspot, que mi manager me dijera no sé qué, entrar en Whatsapp y salir de Whatsapp sin querer, iba ahí a clicar. He conseguido mantenerme libre de pecados. Decir que mi madre está muy feliz con esta decisión. Dice, por fin no te voy a usar el móvil en la mesa. Eso es un punto positivo. Ahora tengo las anillas justo ahí y me voy a poner a entrenar. Por otro lado, Alex está haciendo 48 horas sin comer y le voy a putear. Aún no sé exactamente qué voy a hacer, si esconderle galletas por todas partes cuando esté hambriento o qué exactamente voy a hacer, pero le voy a putear. Su vídeo sale en una semana. Podéis ir a verlo porque va a ser bueno. Ahora, a entrenar. Dentro TimeLab. Hoy me he venido a otra parte del río, preciosa, a disfrutar. . . Gracias por ver el video. 7 días sin usar redes sociales, me quedan dos horitos o así para acabar. Quería sacar unas pequeñas conclusiones de todo esto. Este experimento sobre mí mismo de 7 días, que tampoco es tanto, lo sé. Por cierto, ayer no grabé porque estuve todo el día de viaje. Pensaba que sí me iba a hacer duro, pero entreponer música, leer un poco y no sé qué, se me hizo fácil. Además, Tania lo estuvo haciendo conmigo, tampoco estaba usando redes sociales, así que por lo menos siempre tenía alguien con quien hablar y que no estuviera así enganchado al móvil. Lo que me he dado un poco cuenta estos días es que por lo menos para mí las redes sociales no son malas de por sí, pero sí me roban muchísimo tiempo. Podría estar aprendiendo a hacer cualquier otra cosa, como yo qué sé, tocar la guitarra, justo empezando este ejemplo porque Alex ha estado aprendiendo a tocar la guitarra estos días. Si, por ejemplo, tienes que trabajar, también te roba muchísimo tiempo. En general, creo que lo que pasa es que si tienes el móvil al lado, especialmente si lo tienes con notificaciones o con la tentación de entrar a Instagram, que no te pones límites, estás trabajando al 50% porque estás haciendo no sé qué, te cortas, miras el móvil, ya has perdido toda la concentración, vuelves a empezar, no sé qué, fatal. Para mí, eso es lo que más me he dado cuenta, a partir de ahora, coger el móvil, lo pondré en el otro lado de la habitación, que no lo podría coger, y me pondré a currar full focus. Pero es que además, no solo trabajando, sino que estás mirando una serie la vez a mitad, te estás leyendo un libro, lo lees a mitad, y peor aún, estás con alguien y estás solo a mitad con él porque si no paras de mirar el móvil, realmente no estás disfrutando de estar con esa persona. Y yo, estos días, me he dado cuenta de que he estado con mi familia, he disfrutado mucho de estas vacaciones. La verdad que lo he hecho en el momento justo en el que lo tenía que hacer, justo cuando me iba a Francia. Y esto es todo por hoy, hasta dentro de dos semanas. ¡Chao! Por cierto, igual es el momento de tomarte un respiro y cerrar YouTube, dejar el móvil de lado y hacer otra cosa.